Bueno amigos, ya son las 2 de la mañana, así que vamos a ver si realmente Garena acaba de bujear los premios A ver amigos, ya he ingresado al juego y primeramente me sale como que si estuviera cargando Sale coneta Bluetooth A ver, vamos a saltar esto y otra vez me sale como si estuviera cargando A ver, ahora sí amigos, ya estamos dentro del juego, muchos de ustedes me dijeron que en correo lo van a dar Ojito que tengo algo en correo, a ver, a ver amigos Uy, pero no hay nada Oigan, no puede ser amigos, no hay nada, no me ha llegado nada, ¿qué pasó? Es un insulto, golpealo viejo, golpealos a todos A ver amigos, ya acabo de buscar en correo, lamentablemente no hay nada, así que seguramente haya llegado en evento como les había dicho Vamos a ir a calendario, vamos a buscar aquí y... Tampoco no hay nada loco, ¿qué pasó Garena? Eh, no, me siento robado Oigan amigos, no puede ser, no hay nada, no ha llegado ningún evento de las metas ni nada de eso Ey, pero ¿qué pasó Garena? Si hemos llegado a una meta No puede ser amigos, nos acaban de estafar Miren amigos, no hay nada en correo, no me ha llegado nada, no sé si a ustedes les habrá llegado algo o no A ver, a lo mejor de repente en unas horas más se actualizará, no lo sé, pero no lo sé amigos Bueno, vamos a esperar un día más a ver qué sucede Bueno amigos, ya es el día siguiente, igualmente sigue sin cargar este anuncio No sé por qué la verdad, pero a ver, ya pasó varias horas y pues ya se habrá actualizado seguramente, ya habrá llegado el evento Lamentablemente no pude quedarme despierto porque me daba mucho sueño, así que bueno, vamos a ver los regalitos Nuevamente me aparece en correo algo, a ver amigos Es que no hay nada loco, aquí no hay nada amigos, no me llega nada, solamente me llegan las recompensas del pasebuya A ver, seguramente habrá llegado en evento, así que vamos a ir a calendario, vamos a buscar y igualmente no hay nada loco Es que Garenas, te estás pasando de vivo Lo podía matar Miren amigos, acabo de buscar en todos los eventos y pues tampoco no hay nada loco, de verdad, he estado busque, busque y no hay nada Nada, no hay, no existe En anuncios tampoco no hay nada amigos, ahí lo pueden ver, no hay nada, solamente hay una encuesta nueva De ahí no hay nada loco, es que de verdad Bueno, bueno, seguramente muchas personas van a decir que no hemos llegado a ninguna meta, no hemos llegado ni a 50.000 espectadores Pero no, realmente sí llegamos a 50.000 espectadores, de hecho lo tuve que grabar para que ustedes vean Y aquí amigos fue el directo de la final de la Free Fire League Y como pueden ver, pues sí, fue la final que lamentablemente nadie quería ver porque estaba muy aburrido Pero como pueden ver amigos, aquí llegamos a más de 50.000 espectadores Sí, sí ¿Y qué significa eso? Que pues obviamente llegamos a la primera meta que pedía Garena Que pedía de nada más y nada menos La primera meta de los 50.000 espectadores o vistas simultáneas Para poder reclamar 5 tickets de arma royal, 5 tickets de diamante royal y 5 tickets de incubadora Sí, esta recompensa debieron haberlo dado hoy día en la mañana a la hora que se actualizan los servidores Pero pues lamentablemente no han llegado nada, es decir, no han llegado ni al correo ni en eventos La verdad que eso está muy raro amigos, es por eso que muchos de ustedes me están comentando ¿Qué ha pasado con los regalitos? ¿Realmente ya no van a dar nada? ¿O es que Garena acaso está pensando en dar todos los regalos? Ah, sí, como si estas cosas pasaran Bueno, para esto tuve que investigar muy profundamente Así que vamos a inventario Para descartar la teoría de que directamente fue nuestro inventario Pues estuve buscando y no había nada Tengo los mismos tickets de antes, así que no aumentó nada Igualmente en cajitas tampoco no tengo nada Así que podemos descartar de que en inventario no han mandado nada Es decir, no, no ha llegado nada Es decir, no llegó los tickets, no llegó nada A ver, la siguiente meta era 150 mil espectadores o vistas simultáneas Donde te iban a dar una cajita de granaditas Sí, cajitas de granaditas a elección con efecto Y luego te iban a dar una cajita de vehículos con efecto a elección Sí, todos estos carritos y motos Bueno, lamentablemente creo que ya todo el mundo sabe que no se llegó Pero ni siquiera estuvimos cerca esta meta Así que pues obviamente estos regalitos no lo van a dar Luego estuvo esta meta última que sería de 200 mil espectadores o vistas simultáneas Donde nos iban a dar nada más y nada menos Que al personaje Kent, amigos Que sí, lamentablemente igual no se pudo conseguir Pero también iban a dar el aspecto exclusivo de Kent Eso no me lo esperaba A ver, estuve viendo nuevamente, amigos Estuve actualizando cada hora para ver si llegaba al evento Pero pues nada, igualmente seguía tal y como está Solamente nos quedábamos con este evento de desafío diario Encuentro esto misterioso No sé realmente si Garena estará pensando O se está demorando muchísimo Porque de repente vayan a dar todos los premios Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Bueno, creo que ya todo el mundo sabe Y los que conocen Free Fire Es que siempre cuando no llegamos a una meta ¿Cómo sería en esta meta que no hemos llegado? Pues ni siquiera ni a la segunda ni a la tercera meta Es que los regalitos igual lo van a dar después totalmente gratis ¡Boma! Y no, no, no es una broma Para los que no se acuerdan En la última Free Fire League Que sería este, amigos Que sería, pues por llegar a 100.000 espectadores Nos iban a dar 5 tickets de cada look real Luego por 250.000 espectadores La skin, este paquete cobalto Y cajitas de pared glue y emotes selección Que pues obviamente esas cajitas sí valían muchísimo la pena De hecho era una de las cajitas favoritas de la gente Pero lamentablemente Garena nos trajo Estas dos cajitas nuevas Que no sirven de nada La verdad, las cosas como son Ya por 500.000 espectadores Igualmente iban a dar a Kenta Y su aspecto exclusivo Cosa que tampoco no se pudo llegar Y bueno, a Kenta tampoco no lo dieron gratis después Pero lo que sí dieron gratis De los premios de aquí Fue el paquete cobalto, amigos Que llegó en el evento de Navidad Cierto, ¿ah? Cierto Sí, ese paquete cobalto Y ese evento donde tenías que gastar muchísimo orito Ah, no mames Si es cierto Pero antes del paquete cobalto También los otros regalitos Habían llegado anteriormente gratis ¿Qué? ¿Qué? Y sí, para los que no se acuerdan Fue en la meta de la Free Fire World Series Nah, está re loco, amigos Y sí, amigos Les hablo de esta meta de la Free Fire World Series Que la verdad fue una de las metas Más preferidas de la gente De hecho, yo no sé por qué Garena No puso nuevamente esta meta Porque la verdad es una meta muy buena Y los regalitos que daba Obviamente estaban muy, pero muy buenos Joder, claro que sí Y es que miren, amigos Por 25.000 espectadores Te daban 10 tickets de cada look royal Cosa que pues obviamente Eso le ha gustado muchísimo a la gente Sí, sí Luego por 50.000 espectadores Te daban pues una cajita de pared glue a elección Y una cajita de motes a elección Y ya por 75.000 espectadores Te daban el personaje iris Con todo su aspecto incluido El diablo Cosa que pues para los que no saben Si llegamos a esta meta Y si pudimos conseguir Todos estos regalitos gratis A huevo que sí No me van a negar, panitas Pero esta fue una de las metas preferidas De la gente De hecho, yo no sé por qué Garena no pensó bien Y puso esta meta Que la verdad está muy buena Y también no puso estos regalitos De la pared glue gratis Y emote gratis Pero no Lamentablemente Garena pensó mal Y dio cajitas Que a nadie les interesa No me lo puedo entender aquí La verdad que eso sí está muy raro amigos No sé si realmente Garena vaya a darlo en la noche O nuevamente se vaya a actualizar En la mañana O seguramente vayan a dar Todos los premios gratis Pero no lo sé amigos La verdad que está muy sospechoso Y muy raro De que Garena en la noche No haya dado los premios Sospechoso, ¿no les parece?